DeSantis subió como la espuma. Su reelección con una victoria contundente a la gobernación de la Florida lo propulsó dentro del partido republicano como rival natural de Donald Trump. Pero esta tarde, a solo dos días de la primaria de New Hampshire, tras sufrir una estruendosa derrota en Iowa, en donde se esperaba que ganara o diera la pelea, DeSantis tiró la toalla y se alió con Trump. Agradezco a nuestros soportes de voluntarios su tiempo y donar sus recursos si no tenemos un camino claro a la victoria. De acuerdo, estoy today suspendo mi campaña. Es claro para mí que una mayoría de los votos republicanos quieren dar a Donald Trump otra oportunidad. He firmado un plazo para apoyar al nominee republicano y me honraré ese plazo. El gobernador de la Florida tardó en atacar al exmandatario, pero ya en las últimas semanas había llamado sus políticas un fracaso, porque no acabó de construir el muro, porque México no lo pagó y porque no cerró la frontera. Pero sus críticas no pegaron entre el ala más conservadora del partido republicano, por la que Trump y DeSantis estaban compitiendo. No me sorprende esa decisión, no me sorprende en lo más mínimo. Él es muy cercano en los valores políticos, familiares y de carácter en comparación con Donald Trump. Esta tarde en un comunicado Trump dijo que se siente honrado de recibir el apoyo del gobernador de la Florida. Pero todavía le queda ganarle a Nikki Haley, la ex embajadora en la ONU de Trump, considerada más moderada, quien ha ganado puntos con los independientes y necesita dar sorpresa aquí en New Hampshire. Así reaccionó Haley a la salida de DeSantis. We just heard that Ron DeSantis has dropped out of the race. And I want to say to Ron, he ran a great race, he's been a good governor, and we wish him well. Having said that, it's now one fella and one lady left. Bueno, Cristina, gracias por estar con nosotros. ¿Y cuál podría ser la estrategia ahora de Nikki Haley? Hola, Joana, muy buenas tardes. Bueno, la ex gobernadora de Carolina del Sur le va a apuntar a la elección general, diciéndole a los republicanos que miren más allá de las primarias, que miren las encuestas que dicen que en una elección contra Biden a ella le iría mejor que a Donald Trump y sería la mejor opción para derrotar al demócrata. Inclusive ayer reportamos que le ganaría por tres puntos porcentuales según un sondeo. ¿Y sabemos de alguna reacción por parte de la campaña de Biden? La campaña de Biden nos ha dicho siempre que la contienda republicana era por ser más trumpista que Trump o más racista, esas eran sus palabras, pero no se han referido a ningún candidato en específico. Estaban a la espera de que se definiera la contienda republicana o que se defina la contienda republicana para poder entrar a la dura batalla, la batalla definitiva que ellos perciben. Será Trump-Biden o Biden-Trump. Gracias, Cristina, por estar reportándonos desde New Hampshire. Gracias por tu informe. Gracias. Gracias. Gracias.